Aprende el truco de la fruta que desaparece por completo en un abrir y cerrar de ojos. Una ilusión bastante impresionante y que el día de hoy tengo para ti la explicación completa. Sean bienvenidos a un nuevo truco de magia, espero se encuentren muy bien, ya que en esta ocasión tengo para ustedes la explicación a detalle, concisa, con punto y coma de esta increíble ilusión que vi aún al inicio del video. ¿Cómo es posible tomar una fruta, que en este caso vamos a utilizar una manzana, y hacer que esta desaparezca en un abrir y cerrar de ojos y todo sin cortes de cámara. Todo en un movimiento fluido, en una sola toma y de una forma completamente alucinante. La verdad esto es más sencillo de lo que crees, así que presta mucha atención. Para hacer este truco no solamente vamos a utilizar una manzana como es el caso, sino también una tabla para cortar y un cuchillo con mucha precaución. Y ahora lo único que tienes que hacer es cortar un pequeño pedazo justo de esta manera. Como pueden ver vamos a apartar ya tabla y cuchillo, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es colocar el pedazo justo como si estuviera completamente normal, ¿ok? De esta manera nosotros podemos enseñar nuestras manos, enseñar la fruta sin ningún problema y como si todo estuviera en orden. En orden. Ahora viene la parte más interesante porque es aquí cuando nosotros debemos tomar la manzana de una forma en específico, la cual será teniendo el corte apuntando hacia el público. Es decir, justo de esta manera. ¿Por qué? Porque esto no va a ser una acción, dos acciones, tres acciones, sino que todo lo tenemos que hacer en una sola acción y muy sencillo de realizar. Vamos a tomar y justo cuando estamos llegando a este punto, que estamos a la orilla de la mesa, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar caer la manzana completa. Y como pueden ver aquí ya lo único que tengo es el pedazo, pero es gracias a este movimiento continuo que pareciera que aquí estoy sosteniendo toda la manzana, cuando en realidad solo tengo eso. Y es aquí lo interesante del lápiz, que poco a poco nos estamos deshaciendo de lo que no nos sirve para que al final solamente nosotros tengamos que dejar caer en nuestra mano, pero haciendo la simulación de que desaparece y aquí nuevamente dejamos caer para ya deshacernos de todos los pedazos. Es decir, tenemos en esta posición, lo voy a hacer de forma muy clara, tenemos enseñando que tenemos toda la manzana y en uno, dos, tres, desaparece. Y es aquí cuando simplemente abrimos la mano y dejamos caer el último pedazo y podemos hacer este movimiento o simplemente podemos abrir para enseñar que no tenemos nada. Ya tú marcarás la velocidad con lo cual lo quieres hacer, pero yo te recomiendo que no lo hagas ni tan rápido ni tan lento. Ni tan rápido porque te vas a ver muy sospechoso y tampoco tan lento porque te vas a ver aún más sospechoso. Todo hazlo en una situación normal, tomando la manzana, dejando caer y en uno, dos, tres, la manzana desaparece por completo a tal grado que podemos mostrar ambas manos. Y aquí está todo. Así de sencillo sería hacer este increíble truco de magia y si quieres aprender más, entonces te invito a que me sigas. ¡Bye!